Abril, día clave. Vamos a intentar entender el tema de la soberanía de Malvinas, los reclamos de Argentina, el interés de Gran Bretaña, con un especialista en seguridad regional, en política exterior, en diplomacia también. ¿Cómo estás, Servín Pong? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme el programa. Bueno, en principio, tuiteaste hace unas horas tu posición muy clara acerca del tema de la soberanía de Argentina y sus reclamos. Si vemos el tuit, por favor, lo tenemos a mar... Ahí está. A 37 años de la guerra de Malvinas, nuestra mayor contribución como argentinos es asegurarnos de mantener viva la memoria de nuestros héroes y ratificar la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. André Servín Pong, nuestro invitado de hoy, ese fue su tuit de hace 3, 4 horas, más o menos. ¿Por qué es imprescriptible? ¿Por qué es legítimo el reclamo de soberanía de la Argentina respecto de Malvinas? Bueno, en nuestro caso, muy particular, es un deber constitucional. Dentro de nuestra Constitución está establecido que ese es un reclamo que debemos seguir adelante. Siempre está la discusión sobre si Malvinas es una política de Estado y yo creo que en verdad trasciende eso. Lo que vemos es que es un deber constitucional y que todos los gobiernos deben seguir por esa línea y nosotros como titulares de la soberanía sobre las Malvinas debemos llevar adelante todas las medidas necesarias para asegurarnos poder volver a ejercer esa soberanía de forma efectiva. Lo que claramente es una estrategia diplomática que es realmente a largo plazo, pero que requiere de congruencia y coherencia a través de los diferentes gobiernos que podamos tener. El acercamiento entre Gran Bretaña y el gobierno argentino a partir de esta relación humanitaria para devolverle la identidad a los caídos en Malvinas, ¿es parte de esa política de Estado que tiene como objetivo de largo plazo la recuperación de la soberanía o la recuperación del dominio de las islas en el marco de la soberanía? Yo creo que sí. O sea, lo que estamos viendo es la vuelta al paraguas de la soberanía. O sea, vamos a poner on hold la discusión en cuanto a la titularidad de la soberanía y vayamos a tratar sobre otros aspectos de la cooperación bilateral. Entonces eso nos permite hablar sobre cuestiones que están vinculadas al pasado, a la guerra, a esta medida humanitaria de suma importancia, sobre todo para nuestra memoria histórica, pero también nos permite abrir la agenda en otras áreas temáticas de cooperación como puede ser la explotación, como puede ser el comercio, como pueden ser los viajes, los vuelos. Entonces es una forma de ir generando, construyendo una relación con el Reino Unido sin tener que enfrentarse con ese muro que ha resultado ser en las últimas décadas la discusión específica sobre la soberanía. Claro. Ahora, André, siempre hay un debate y algunos intelectuales que intentan pensar el tema desde otro lugar, de una manera polémica si se quiere, sostienen que si se perdió una guerra hay que aceptar que se perdió la soberanía sobre ese territorio en disputa. ¿Cuáles son las experiencias en el mundo acerca de territorios disputados en términos de soberanía cuando hubo conflictos bélicos y cómo queda dirimida la cuestión en ese caso? A ver, los ejemplos son muy variados y creo que hay argumentos para los dos lados. Yo diría que en el caso argentino lo que tenemos es que más allá de la guerra, el conflicto que se dio en el 82, lo que tenemos es un ejercicio de colonización por parte de una potencia mundial en ese momento y que ha mantenido el control sobre esa colonia, pero durante el transcurso de todo el siglo XX vimos este proceso de descolonización y es lógico pensar que en algún momento eso podría llegar al contexto de las Malvinas también. Y yo creo que eso es lo que juega a favor también de la argumentación argentina, lo hemos visto en otras partes del mundo. Descolonización por parte de Gran Bretaña, en otras colonias de ultramar. Exactamente, y en el caso argentino lo que tuvimos fue ese impasse que fue la guerra en sí que también tiró abajo muchos de los esfuerzos diplomáticos que se habían dado en décadas anteriores para avanzar hacia ese camino. Hoy sería bastante diferente la escena si no fuese por ese conflicto que tuvimos. Claro, habría una relación mucho más cotidiana en ese sentido. Se podría haber pensado justamente una transición mucho más fácil para ambas partes, un nivel de cooperación bilateral mucho mayor, una facilitación de ese traspaso del ejercicio de la soberanía, la guerrilla del ejercicio. El conflicto de Malvinas lo que hizo es que paró ese potencial de cooperación que se empezó a recuperar progresivamente con los años y que lo estamos viendo hoy dando nuevos pasos, pero es un proceso largo. Claro. Andrey, de todas maneras hoy en las islas, porque comparado con otros procesos de colonización y descolonización, tenía que ver con países, con regiones que estaban ocupadas con poblaciones estables, naciones enteras que llevaban siglos en esos territorios y en algún momento dado Gran Bretaña los ocupa y luego se retira. Pero el caso de las islas es distinta porque los habitantes de las islas no son argentinos, es muy minoritaria la presencia de inmigrantes en las islas, se consideran británicos y no quieren perder esa condición. ¿Eso le da una particularidad a ese proceso de descolonización que uno esperaría? Da la particularidad por el hecho de que en verdad es una población insertada, no es la población originaria de las islas Malvinas, sino que fue insertada justamente para justificar este ejercicio de la soberanía sobre las islas. Pero al día de hoy, después de tantos décadas y siglos transcurridos, es una población vigorosa, digamos, en términos de la cantidad de habitantes. Sí, claramente se identifican con sus raíces inglesas, son 3.000 personas, que aparte, bueno, tenemos la cuestión de las actividades económicas que ejercen en el terreno, los beneficios que han recibido después de la guerra por parte del gobierno inglés. Hasta la guerra justamente eran una población bastante excluida por las políticas del gobierno inglés también. Entonces, claro, ahí hubo una estrategia también por parte de los ingleses de restablecer, reconstruir ese vínculo con esa población, que durante un tiempo incluso se sintió mucho más cercana a la Argentina continental que a la misma Inglaterra. Claro, la guerra fue un error en muchos sentidos. Pero digo, ¿cómo se vuelve atrás en un proceso en el que los habitantes de ese territorio se consideran unidos a la colonia y no se consideran invadidos por la colonia, como ha sido así en otros procesos de colonización? Sí, el problema es que ahí justamente en general se empieza a hablar sobre la autodeterminación de los pueblos y justamente por ahí el debate en torno al referéndum que se llevó adelante en Malvinas sobre el deseo de permanecer como parte del Reino Unido. Ahí me parece que el error justamente recae en que podemos considerarlos de esos pueblos originarios, realmente es legítima esa autodeterminación cuando son una población que fue insertada justamente para asegurar esa presencia dentro de las islas. Porque al fin y al cabo, y como estabas mencionando, que me parece muy importante, a diferencia de otros contextos de colonización británica, lo que estamos viendo en las Islas Malvinas tiene que ver con los intereses estratégicos a futuro por parte de Inglaterra. Claro, vamos a eso entonces. Los intereses estratégicos tienen que ver con hidrocarburos, gas y petróleo, por ejemplo. Entre otros. Entre otros. Ese es uno muy puntual que empieza la explotación el año que viene, ¿no? Exactamente. Está el proceso de Sea Lion, que está justamente todavía en etapa de búsqueda de inversiones, pero está bastante avanzado el proyecto, hay diferentes estimados sobre cuál es el potencial. También depende un poco de justamente la cotización internacional del precio del barril del petróleo. Pero también está la explotación pesquera. Y yo destacaría incluso más importante, tiene que ver con la ubicación geoestratégica de Malvinas, en un contexto en el cual estamos volviendo a ver esta competencia entre potencias a nivel global. Y lo que te asegura el control del Atlántico Sur es que permite alternativas para el tránsito marítimo en un caso en el que, por ejemplo, Bering se ve bloqueado o el canal de Panamá se ve bloqueado, eso te permite la circulación desde el Atlántico hasta el Pacífico hacia el Indo-Pacífico también. Claro. Esto que vos describís, de alguna manera, complica la conversación sobre la soberanía. ¿Cómo recibe la diplomacia y la estrategia diplomática argentina el impacto del inicio de una explotación petrolera o gasífera en las islas? Porque no se discute, está el paraguas de la soberanía, está en un impase esa discusión, pero el hecho de que Gran Bretaña sienta que tiene derecho a explotar ese territorio y quedarse con lo que obtiene de ese territorio, es una manifestación de plena soberanía por parte de Gran Bretaña y desconocimiento de la Argentina. Y ahí es donde es importante justamente las iniciativas que provengan de Argentina a la hora de estar dispuesta a hablar de coexplotación. ¿Esa es una conversación que se está sosteniendo? Es una conversación que se debe mantener. ¿Que se debe mantener o que se está sosteniendo? Estamos en ambas. O sea, y se debe mantener, ¿por qué? Porque la coexplotación lo que te permite es también el ejercicio de esa soberanía. Claro. A pesar de que algunos van a argumentar que es un reconocimiento implícito a la soberanía ejercida por los ingleses. Pero a la vez el hecho de que uno tenga presencia, que tenga un rol en la explotación comercial y extractiva de la zona, que también muchas veces sería acompañado como lo que se viene dialogando en cuanto a funciones de cooperación en materia de seguridad en el área. Esas son formas que, por un lado, sí, algunos van a argumentar, es un reconocimiento implícito al ejercicio de la soberanía inglesa, pero a la vez es una forma de ejercer efectivamente la soberanía. Claro, todo no se puede tener, al menos estoy presente, ejerciendo mi derecho, aunque el otro no me lo reconozca. En mi forma de ver, me parece que el valor de un buque con una bandera argentina en ese territorio es sumamente importante, por lo menos de lo simbólico, pero también desde lo práctico. ¿Cuánto? Y hay en esa coexplotación, ya sé, hay conversaciones acerca de cómo se realizaría y hay voluntad del gobierno de Gran Bretaña en aceptar esa posibilidad. A ver, yo creo que ahora estamos en un contexto bastante complicado porque estamos en pleno Brexit también. Eso significa que, por un lado, probablemente vamos a ver un endurecimiento de las políticas en materia más de seguridad. O sea, esta percepción de que Gran Bretaña se tiene que asegurar su capacidad de ejercer control marítimo porque ya no cuenta con ese aparato tan cercano dentro de la Unión Europea y esos aliados que estaban tan cercanos hasta hace poco. Claro. Pero, por otro lado, el hecho de que se están alejando de la Unión Europea los obliga a buscar nuevos mercados. Claro. Y ahí es donde aparecen las ventajas y las oportunidades para países como Argentina que pueden ofrecer la posibilidad de acceso a esos mercados o esa cooperación a nivel internacional en materia económica y productiva. Lo que puede hacer que propuestas de coexplotación sean mucho más interesantes. Ahora, hubo un conflicto con un tuit del embajador argentino en Gran Bretaña, esto fue el año pasado, Carlos Cersale, había tuiteado en relación a una nota parecida en un medio argentino y en ese tuit mencionaba a, bueno, estuvieron presentes las máximas autoridades de las islas, decía Cersale, tuvo que borrar luego el tuit y salir a aclarar. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, desde el kirchnerismo pasando por el peronismo racional hasta Lilita Carrió, pidió que se presentara el embajador en Gran Bretaña a rendir cuentas de esas palabras y también una interpelación inclusive al canciller Forí. No pareciera que la clase política es muy pragmática a la hora de analizar las cuestiones de Malvinas. ¿Cuánto, qué pensás, va a estar abierto a plantear una coexplotación en el sentido en que vos lo planteás? A ver, volviendo al caso del embajador del año pasado, yo creo que en verdad lo que demuestra es el nivel técnico que se lleva adelante en materia del reclamo soberano argentino sobre las Malvinas. Esto es un trabajo muy especializado, es uno en el cual la cancillería tiene un gran nivel de expertisa acumulado, tiene gente dedicada a la misma y justamente situaciones de esas demuestran por qué es importante ese nivel de expertisa. A veces es una cuestión de dos o tres palabras que pueden afectar muy negativamente tus mismas propuestas o tus mismos proyectos dentro de diferentes instancias internacionales. El reproche de los diputados era que el gobierno argentino es la máxima autoridad sobre las islas, no podía concederle ese rol a las autoridades isleñas. Y eso son cosas en las que hay que ser sumamente cuidadosos. Y ahí, por ejemplo, cuando vemos las actividades que ha tenido Cancillería Argentina en el contexto del Comité de Colonización en Naciones Unidas, ahí vemos donde está muy claro esa expertise, porque se ha mantenido a través de los diferentes gobiernos y se evita justamente caer en ese tipo de errores que a veces surgen. Sí, sí, sí. André, este 2 de abril genera mucha emoción por la reivindicación del modo en que los soldados argentinos y parte de las Fuerzas Armadas se comportaron en las islas durante la guerra y, bueno, finalmente al reconocimiento realmente como héroes de Malvinas. Pero también recuerda que había una dictadura y una decisión militar equivocadísima apoyada por gran parte de la población y de la clase dirigente argentina que decidió a un conflicto diplomático darle una vuelta de tuerca y convertirlo en un conflicto militar. Vos que sos un experto en seguridad, estás hablando mucho de la función de las Fuerzas Armadas en el marco de la estrategia de defensa argentina, pero usás otro concepto que es el de el instrumento militar. ¿Por qué preferís hablar así de las Fuerzas Armadas y plantear esto de instrumento militar? Porque el instrumento militar en verdad es uno de los componentes de nuestra política exterior y es importante que lo entendamos como eso. O sea, tenemos que subordinar al instrumento militar a las decisiones de política exterior. Nosotros decidimos cómo nos queremos vincular al mundo, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos nuestro rol en el mundo y en base a eso es que ajustamos nuestras diferentes estrategias para enfrentar a ese mundo o lidiar con ese mundo o insertarnos en ese mundo. Y eso implica un nivel de cooperación entre diferentes sectores, es una estrategia realmente multidimensional, en los cuales las Fuerzas Armadas son uno de los elementos, es uno de los instrumentos que tenemos que tomar a consideración, es uno sumamente importante, sobre todo ante la incertidumbre que nos trae hoy en día el mundo, pero no es el único. Entonces, por eso, yo utilizo el término de hablar de instrumento, me parece importante para entenderlo como un elemento más en una panoplia de herramientas que tiene la política exterior argentina. Claro, que está subordinado a esa política exterior. Exactamente. Ahora, un país como el de Argentina que tiene tantos problemas fiscales y tiene que financiar estas Fuerzas Armadas, ¿cuáles son las hipótesis de conflicto que justifiquen invertir y depositar recursos en ese financiamiento? Es que justamente ese es el debate que está necesitando Argentina hace décadas. Necesitamos definir justamente, primero que todo, cuál es nuestra identidad estratégica y exactamente cómo nos vamos a vincular con el mundo, y a partir de eso es que podemos definir qué Fuerzas Armadas queremos y justamente cómo esas Fuerzas Armadas se van a adaptar a esas necesidades. Pero, ¿cuál es el sentido de una Fuerza Armada para un país como Argentina, con la poca capacidad que tendría en términos militares? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no las queremos para hoy, las queremos para dentro de 10 años, y ahí está la clave. Hoy en día vemos un vecindario relativamente tranquilo, no tenemos hipótesis de conflicto ni con Chile, ni con Brasil, ni con Paraguay, ni con Bolivia, ni con Uruguay, tampoco con los ingleses por las Malvinas, pero ¿qué tan seguros estamos del mundo que viene dentro de 10 años? Si yo hace 10 años hubiese dicho que Venezuela se iba a convertir en la mayor crisis humanitaria que había visto la región y que Rusia, China y Estados Unidos estarían compitiendo dentro de ese terreno a nivel de una disputa global, o que estaríamos viendo lo que estábamos viendo en Siria, con cientos de miles de muertos, millones de desplazados, una disputa geopolítica global sin antecedentes desde el fin de la Guerra Fría. Muchos hubiesen dicho, bueno, me parece que tu postura puede ser algo exagerada. Lo que nos demuestra es que estamos ante un mundo sumamente incierto. Entonces, lo que funciona en las Fuerzas Armadas, lo que te ofrecen es una forma del seguro del auto. Capaz vos manejas muy bien, pero llega un día que el que estaba yendo al lado tuyo estaba distraído con el teléfono y te chocó, y vas a agradecer haber tenido ese seguro para el auto. Las Fuerzas Armadas tienen que funcionar de esa manera. Son un instrumento que nos permiten lidiar con cierto nivel de incertidumbre a nivel global. Es para pensarnos en términos disuasorios, es decir, el hecho de que otras naciones sepan que hay una Fuerza Armada razonable, profesionalizada, ¿es un elemento que la política exterior de otros países tiene en cuenta? Está el elemento disuasorio, está el elemento que te ofrece cierta flexibilidad también, o sea, el poder emplear el instrumento militar para una diversidad de situaciones que pueden venir desde una situación de, por ejemplo, ayuda humanitaria dentro del territorio argentino por una emergencia, un desastre natural, puede tener que ver con una situación de incremento de tensiones bilaterales con algún país vecino que se da en el contexto de una corrosión de esa relación durante años. Y entonces de acá a 10 años dices, bueno, está bueno tener la capacidad de movilizar los medios necesarios para contener algún tipo de crisis en esa situación. ¿Chile o Brasil tienen Fuerzas Armadas alineadas con una política exterior bien definida? Sí, yo creo que el caso de Chile es particularmente interesante para ver. Ellos han mantenido un alto nivel de apresto operacional, de inversión en las Fuerzas Armadas, han sido congruentes, o sea, ellos justamente, cuando uno mira la estructura de las Fuerzas Armadas chilenas, las mismas han estado dirigidas sobre todo a la hipótesis de conflicto con su vecino Perú ante una disputa que se mantenía vigente. Vimos una reorganización del ejército chileno después de que se resolvieron las disputas territoriales con la Argentina, lo que claramente muestra esa coherencia entre la política exterior y el empleo de las Fuerzas Armadas. Y ahora, ante también un nuevo recambio entre las posibles hipótesis de conflicto, ya se están discutiendo cuáles van a ser las Fuerzas Armadas que quiere Chile de acá a 10 o 20 años. Claro. En el caso brasileño, vemos que ellos han entendido algunas de sus prioridades, sobre todo en cuanto a su estrategia de inserción internacional, pero sobre todo en cuanto cuál es su valor estratégico. Entonces, hablan del Amazonas, el Amazonas Azul, y para eso invierten de forma acorde. Saben que tienen un mar extenso, rico en recursos, incluyendo petroleros, para lo que requieren de una armada capaz de controlar ese espacio marítimo. Saben que tienen el Amazonas, que es un territorio difícil de controlar, pero también rico en recursos, que debe ser protegido. Entonces, han ido moldeando sus Fuerzas Armadas no solo a las necesidades inmediatas, sino también a cuál es el entendimiento de qué es Brasil en el mundo y cuáles son las amenazas que pueden llegar a tener en el futuro. El tema del recurso del agua, que Argentina tiene acuíferos importantes, ¿se discute geopolíticamente como un posible factor de conflicto futuro por el interés que puedan tener otras naciones en esos recursos? Creo que se discute más en Argentina de lo que se discute en otros países, y en buena parte porque durante muchos años, desde que se hizo esta idea de que no tenemos más hipótesis de conflicto, que en verdad lo que fue es que hubo una reconversión de la metodología de planeamiento entre las Fuerzas Armadas. Pero un día para el otro dijimos, no tenemos más hipótesis de conflicto. Entonces, empezaron a buscar cuáles son los elementos que contribuyen a decir, bueno, esta es la misión de las Fuerzas Armadas. Uno de los elementos que se aprovechó es el acuífero guaraní, el recurso más valioso en el futuro, la importancia de protegerlo. Es una narrativa que construye la política exterior para darle sentido a las Fuerzas Armadas. Y se ha venido desarrollando durante los últimos años como para justificar su existencia y su rol. Me parece que es uno de los muchos elementos que tenemos que tomar a consideración cuando pensamos a la Argentina en cuanto a su identidad estratégica. El acuífero guaraní es importante, pero la explotación petrolera es importante, el acceso a la Antártica es importante, las riquezas pesqueras en nuestros mares son importantes, nuestra capacidad de producción de alimentos es sumamente importante, la producción de litio es sumamente importante. Hay muchos elementos que están ahí y que tenemos que tomar a consideración a la hora de decir, bueno, ¿por qué es importante esa Fuerza Armada? ¿Qué es lo que está protegiendo nuestra Fuerza Armada? Claro, interesante eso. André, está claro el rol de las Fuerzas Armadas y la diplomacia debe integrarlos como un elemento, esto que a veces ya lo llamás, el elemento militar, el instrumento militar. Ahora, en la Argentina el embajador británico Mark Kent se ha convertido en una especie de icono pop de la diplomacia a través de su trabajo en redes y en la cercanía tan inteligente que maneja con la sociedad, el cuidado al no hablar de Malvinas como Faklan, sino como las islas. ¿Cuán eficaz es la política diplomática argentina en el Reino Unido, con nuestro embajador por ejemplo, para cortar esa distancia entre la opinión pública británica y los intereses argentinos? A ver, yo creo que hasta ahora en términos generales venimos teniendo una relación diplomática bastante consolidada. Lo estamos viendo por los avances que se han dado en algunos acuerdos, el diálogo que se está llevando adelante, las visitas que se han dado por parte de líderes de ambos países. Hay una relación que es madura y se están logrando tocar temas que son importantes sin chocarse con el muro que es en general la discusión sobre soberanía. A mí me parece que lo que ha llevado adelante el embajador británico en Argentina es una muestra sobre la diplomacia que se viene. O sea, es una diplomacia que ya sale un poco de las embajadas y las cancillerías y va cuál es la interacción directa que puedo tener con la población en el país en el que estoy representando al mío. Y ahí yo creo que sí es interesante verlo como un modelo a seguir y creo que hay esfuerzos en ese sentido, en entender cómo se pueden explotar estas herramientas tan útiles. Porque al fin y al cabo, creo que en los últimos años, muchas veces los temas principales que hemos hablado sobre la relación con Inglaterra, muchas veces ha sido suscitado justamente por el embajador y este tipo de interacción que sostienen. O por los isleños que tuitean también. Bueno, esa es otra y eso también es una muy buena implementación de los nuevos medios de comunicación. André, hoy se homenajea a los excombatientes y a los caídos en Malvinas. ¿Cuán importante es para los intereses de Argentina y la geopolítica la revalorización finalmente de los héroes de Malvinas que durante mucho tiempo, sobre todo después de volver del territorio de combate, fueron invisibilizados por el Estado y por la sociedad también? A ver, es parte de nuestra memoria histórica. Es importante que no solo reconozcamos a los héroes de Malvinas, pero que también enseñamos a las futuras generaciones lo que fue la guerra, lo que implicó, lo que llevó a ella. Efectivamente fueron invisibilizados durante mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando fue el desfile militar por la Avenida Libertador en el 2016, que fue la primera vez que muchos de estos estaban marchando, que estaban desfilando y que una señora se acercó con sus dos hijos, no, es que es la primera vez que van a ver a su papá desfilar. Esto es fuerte. Claro. Una sociedad que vio una guerra, que estos chicos no hayan podido crecer con la exposición a... Bueno, su padre formó parte de ese periodo en la historia argentina. Es un veterano de guerra. Es un veterano de guerra. Y entonces es sumamente importante que se le dé ese espacio. Y esto va más allá de la discusión sobre si fue acertada o no la decisión. No, no, eso es claro. Es parte de cómo vamos construyendo una memoria histórica de la Argentina y cómo lo utilizamos eso para construir la Argentina el día de mañana. Y cómo Malvinas tiene una identidad dentro de esta Argentina de mañana. Es que es parte de la identidad argentina en términos culturales y también va a ser en términos de la identidad estratégica que tiene que construir siendo la Argentina. Muchísimas gracias, André. Y como siempre, un placer y aprendemos mucho. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar las palabras del presidente Mauricio Macri, que ha recibido a los excombatientes en Olivos. Estamos acá para rendir homenaje a los cientos...